¡Suscríbete al canal! 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 pero la verdad que no es para nada mi estilo como lo siento un poco más insípido con un poco menos de sabor así que no es de mis favoritos pero bueno, igual es como experiencias y me parece que está bueno para los que tienen ese tipo de gusto yo en lo particular como siento que lo combinaría con algo más dulce, fácil como miel o mermelada o algo así para que el sabor pueda contrastar más y sepa más rico pero bueno, este también ha estado tranquilo, ha estado bueno y bueno, antes de terminar este video quería recomendarles que aprovechen, al menos, bueno en estos tiempos está un poco complicada la situación pero una vez que esté todo mejor todos los jóvenes que están acá en Pamplona o la gente que quiere venir a conocer se den una vuelta por el centro un jueves para que puedan vivir la experiencia completa de juevinchos y vayan a conocer diferentes bares prueben diferentes como bocaditos y pregunten a la gente que les atiende realmente cuál es el pincho que más venden cuál es el más famoso cuál es el que ha ganado algún premio porque ahorita hay un montón de pinchos que han ganado full premios y los están vendiendo acá por todo Pamplona así que en verdad yo quiero que sepan que en verdad es vivir la experiencia completa de estar en el ambiente con gente que les cae bien que quieren saber más sobre la historia y sobre cómo vinieron estos pinchos y sobre los ingredientes y todo para que disfruten bien y no sea simplemente ir a comer un día más así que nada, en verdad espero que les haya encantado este video les prometo dejar en la parte de abajo todos los links con los nombres de los restaurantes para que puedan ir a investigar un poco más sobre no sé, la carta, la ubicación y más o menos se planifiquen pero en verdad vayan a conocer otros nuevos porque hay un montón de opciones acá en Pamplona que es increíble y aprovechen bien todo el tiempo que tengan libre así que nada, espero que les haya encantado este video y nos vemos la próxima semana con uno nuevo ¡Chao!